Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de aquí de Autoshot con su compa el Chumi. Ese es el video tan clásico. Oiga, pues ya estamos aquí en el tianguis del automóvil en la ciudad de Guadalajara y el sol está, que cae, ahora sí, a plomo. Así que si ustedes vengan, tráiganse una gorrita, miren nada más, aquí está chulada de gorra que me obsequiaron mis amigos de Land Ocar. Por propósito, si ustedes viven del rumbo de Zapopan y Beethoven de aquel lado, pues yo los invito a que visiten su lote de autos si andan buscando alguna variedad de autos 4x4, camionetas, sedán y autos de alta gama, visítenlos. Aquí les voy a dejar las redes sociales de ellos, su Facebook e Instagram para que los visiten mis amigos de Land Ocar. Y bueno, pues vamos a empezar a ver estos bonitos autos. Tengo un GTI y un Jetta, el más equipado, están preciosos. Ya quisieran las agencias ahorita tener estos seminuevos, ya saben que ahorita las agencias están batallando con autos y aquí ustedes tienen la premisa. Así que vamos a ver este video, amigos. Oigan amigos, pues vean nada más que bonito Jetta tenemos aquí. Un Jetta modelo 2017, precioso, color blanco, mi favorito y luego quemacoco. Oiga, chulada de auto para todas esas personas que andan buscando un seminuevo. Atención agencias, aquí están los seminuevos. Y ahorita las agencias están desesperadas por ahí, me han platicado. Tienen unas mantas, unos espectaculares. Aquí les voy a poner un espectacular que vi el otro día. Ahí les está apareciendo en pantalla de ese auto que están en busca de autos seminuevos. Si ustedes aquí están viendo conmigo un vehículo seminuevo, les digo que es un modelo 2017, la versión es la más equipada. Quemacoco, rines, frenos de disco en las cuatro, ruedas, bolsas de aire. Este impecable que está el auto, la verdad. Y con ese quemacoco, ahora que ya viene la primavera, oiga usted, súper a gusto, súper línea, súper, súper, súper confortable. Estándar, vamos a ver parte de su interior, ve usted, estas películas, unas películas de protección. Los cristales traen una película de protección ante los rayos UV, para que ustedes no se me maltraten y se me quemen sus brazos. Así es, vean nada más. Vaya usted viendo, como le digo, el sol ahorita está súper fuerte aquí en la ciudad de Guadalajara. Se los comento, aquí en Guadalajara siempre hace mucho sol, ya saben, de pronto la ciudad de México, pues no son tan afortunados de tener este clima tan... Eh, déjame regreso. Vean nada más, qué cielo tan hermoso, tan despejado, ahí la palma. Oiga, como que indicando, como que hay que ir a la playa, ¿no? Pues ahí está. Vamos a continuar con nuestro video. Vean qué bonito volante impecable. Un volante de tres puntos, con controles de audio, control de crucero. Estándar, le mencionaba, cinco velocidades, ya trae botón de arranque de Start-Stop, Bluetooth, USB, auxiliar. Este auto, vamos a ver, si ahí está, mire, qué tal les parece el kilometraje. Este, trae, ese es el 75 mil kilómetros, para todas aquellas personas que me preguntan. Les mencionaba sus bolsas de aire, ¿qué tal? Ni una, eh, rasgada, que esté roto a la tapicería, quemada de cigarro, nada, absolutamente. Precioso. Aquí está, un conector para, eh, los volts, el cargador del celular. Motor 2.5 litros, vamos a verlo. Y ahorita vamos a abrir también la cajuela. Eso que ustedes se lleven un buen auto, déjense venir. Aquí les va a aparecer, miren, un auto que no está maquillado. Véalo usted. Ya de pronto se los va a encontrar, eh, muy limpiecitos de motor y todo eso. Ya no se da cuenta usted si, si realmente tiraba aceite o algún detalle. Pues bueno, eso es parte del motor. Vamos a ver otra cosa. Estos suelen traer una luz diurna, muy bonita, que prende toda esta línea en luz LED. Y se ve increíble. El espacio de cajuela. Caray, ¿qué le puedo decir? Mire usted. Para empezar, ahí está una mega maleta. Nada, no se crean. Ahí está, ahí un pequeño bolso. Llanta de refacción jamás utilizada. Todo el kit de herramientas no se lo han quitado. Eso es importante. Pero luego de pronto llegas con personas que ya nos desvalijan y les quitan cosas. No, nada de eso. Wow. Chumi, ya nos dijiste mucha información del auto. Este, y pues sí me gusta. ¿Cuánto vale? Pues aquí te está apareciendo ya el precio en pantalla. Para todas esas personas. Toda la descripción completita del auto. Número de teléfono. Ahí está. Aprecienlo usted. Véalo con calma. Porque luego me dicen, Chumi, lo pasas muy rápido y no lo puedo ver. ¿Listo? Vámonos. Pues vean nada más. Así nada más voy a bajar la pantalla. La cámara. ¿Y qué tal? ¿Qué dice ahí? GTI. Oiga. Hermosura de GTI. Modelo 2013. Factura original. Bueno. Ahí les va a aparecer ahorita toda la información. Un poquito más adelante del video. Vea usted la suspensión. Te quiero comentar que trae una suspensión. Le bajaron pulgada y media al auto. Suspensión. Aquí te voy a dejar el nombre. Es una HP. AP Racing. Algo así se llama. Una suspensión. O sea. Real. No están recortados sus resortes. Ni nada por el estilo. O sea. Las cosas bien hechas como deben de ser. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Y estos rines tan clásicos. Que se volvieron del GTI. Que todo mundo quería traer unos rines de esos. ¿Cierto? Vea usted. Su doble escape. Si trae placas de otro estado. Pero usted no se preocupe. Usted puede. Este. Pregunta toda la información al teléfono. Que le va a aparecer. Ahorita. Al final del video. Pero mientras. Aprecilo. Que bonito. Este auto. Pues su segmento está catalogado para varias personas. Está en el segmento juvenil. Está en el segmento. 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 Mi chumi. ¿Qué pasó? Pues yo les digo. Así con mucho respeto. Así como en el segmento mío. Que somos los chavos rucos. ¿Cierto? Y también para las damas. Como no. Esas damas deportivas. Que les gusta mucho la adrenalina. Es un auto muy versátil. El color blanco. Espectacular. Quemacoco. Caramba. Algún día de estos. Voy a. A traer uno de estos. Van a ver. Pero mientras. Mire. No me queda nada más que apreciarlo. Y verlo. Qué hermosura. Asientos de cubos. Vamos a ver parte de su interior. Caray. Chulada. Un vehículo de estos nuevo. Ahorita en agencia. Nuevo. Obviamente hay que esperar. El tiempo. Para que lleguen. Pero un vehículo de estos. Anda sobre los 800 mil pesos. Obviamente modelo. 21 o 22. Asientos. Re caro. Bueno. Yo les digo. Re caro. Ya no sé si realmente. Son re caro o no. Pero. Pues quedó a la historia. Es un asiento de cuba en piel. Súper cómodos. Vea usted. Igual si va a subir alguna persona. Muy amplio el espacio. Para las personas que lo vayan a acompañar. Está diseñado para tres. Para tres personas. En la parte trasera. O igual dos. Y acá está. Miren. Este descansa brazos. Déjalo bajo. ¿Qué tal? Igual. Dos personas muy cómodas. El descansa brazo. Y bueno. Esta tapicería en color negro. Pues. Elegante. Sencilla. Este cuenta con seis bolsas. Ocho bolsas de aire. Y vea usted. Vámonos del otro lado. Ya lo apareció de ese lado. Porque estos autos. Vale la pena. Que usted los vea. Bien. De pronto los vea usted. En anunciados. En Facebook. O en otros lados. Y yo ya. No es lo mismo. Aquí no hay Photoshop. En el video. Mire usted. Aquí nos vemos. Tal cual como somos. De la vida real. Este. Aleroncito trasero. Muy bonito. No. Y hay infinidad de accesorios. Que les puedes instalar. A estos autos. Que. Que bárbaro. Para todos sus amigos. Baguetos. Por eso les gusta mucho. Y lo digo con. Con mucho respeto. Estándar. Brutal. Obviamente. También están. Los que son. Automáticos. Con la transmisión DSG. Ya saben. De esas transmisiones. Pero bueno. Vean. Vean. Su volante. El volante habla mucho. Del auto. Que no ha sido un auto. Acarrillado. Incluso. Vea. El sillón. El asiento. Como usted le diga. Tapetitos originales. Con su filo. En color rojo. Seis velocidades. El frente. Vean. Ahí enfocó. Chulada. Igual. Trae. 62 mil kilómetros. Y pues les mencionaba. De su quemacoco. Vea. ¿Qué opina usted? Ya sabe. Que al final de cuentas. Usted tiene la mejor. Este. Opinión. Con respecto. A los autos. Que yo le muestro aquí. Mi trabajo. Es simplemente. Mostrarle a autos. A usted. Que tenga la referencia. Y. Platicar. Realmente. Lo que es. Vea. El faro. Hermoso. Vamos a ver. Parte de su. Y los dos. Pues el color favorito. Miren. Igualmente. Este auto. Cero maquillado. De motor. Con este filtro. Este. HR Racing. Racing. Ahí está. Para todas aquellas personas. Que conocen de. De estos detalles. Igual. Y le puedes instalar. Pues alguna. O sea. Estos autos los puedes. Es que es un juguetito. Es un deportivo. Que pone a temblar. A muchos autos. Este. Deportivos. Autos de 8 cilindros. Viejones. Los pone a. 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 A temblar. No. O sea. Les da. Les da batalla. Entonces. Pues bueno. Ahí ya les mostré. Dos opciones. Este auto lo puedes. Te digo. Reprogramar. Meterles escapes directos. Pues hay muchas cosas. Que. Que ustedes pueden realizarle. Pero por lo pronto. Aquí ya les está apareciendo. Aquí. Ahí está. El precio. El modelo. El teléfono. Véanlo bien. Anótenlo. Porque luego me dicen. Chumi. No alcancé a notar. Y de dónde es. Y estoy grabando. Les vuelvo a repetir. Estoy grabando en la ciudad de Guadalajara. Porque luego no ponen atención. Vamos a quedar amigos. Pues yo espero que les haya gustado. Este bonito video. Que les traje para ustedes. Y. Pues que más. No olviden suscribirse. Compartir. Y nos vemos en un próximo video amigos. Hasta luego. Oigan. Que ya me iba. Que ya iba a terminar el video. Y que me regresan. Véngase. Porque lo vamos a reprobar. Mi chumi. Dice. Que no se fijó usted. Lo que decía aquí. Mire. Ok. Yo les mencionaba. Casi terminando el video. Que esto los podían reprogramar. El auto ya tiene una reprogramación. Y una reprogramación certificada. Que precisamente. Ustedes van. Acuden a un taller. Que esté certificado. Que se llama Rebo. Ahí está. Veanlo ustedes. Y ellos. Te meten el escáner. Bueno. A ti no. Al auto. Lo conectan al auto. No sean mal pensados muchachos. Lo conectan al vehículo. Y te dicen. Que tipo de reprogramación trae. Cuantos caballos. Le aumentaron. Entonces. El auto está trabajado bien. No es una reprogramación hechiza. Para que ustedes. Esos talleres. Para que les asignen. Esa insignia. Esa placa. Esa acreditación. Pues deben de cumplir. Ciertos lineamientos. Como les mencionaba. Hace rato. Me voy a agachar. Se me va a ensuciar. Mi pantalón. Carísimo. De París. Vea usted. Ahí está el resorte. Como les decía. No es un resorte. Hechizo. Tampoco. Que los calientan. Que los bajan. Que le hacen el recorteche. Y que esas cosas. No, no, no. Cuando hay lana. Hacen el trabajo bien. Ahora. Ya vieron previamente. El filtro que traía. Allá al frente. Y acá me están diciendo. Que trae esto. Mira. Miren. Ay. Ya me cansé. Esto se llama. Un pedal box. Esto es. Para. Sensibilizar. La apertura. De la mariposa. De aceleración. O el acelerador. Para que obviamente. Sea más rápida la apertura. Y por consecuencia. Va a tener. Mayor respuesta. El auto. Viene en sensibilidad. Baja. Media. Y alta. Para los que realmente. Quieren la velocidad. El peligro. Y como les decía. Anteriormente. Para poner a temblar. Más de algún auto. En la calle. Pues ahí está. Este. La pintura. Te lo recuerdo. Es. Pinturita original. No trae detalles. Estéticos. Realmente. Es un auto. Que vale la pena amigos. Ahora sí. Ya me puedo despedir. De este video. Nos vemos. Hasta la próxima. No trae detalles.